La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Vamos bajando acá, la mesa, vamos bajando. Todas las penas parciales, sí parte de ella, la penaria confesión. Vamos bajando acá, vamos bajando acá. 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 Vamos bajando acá. Vamos bajando acá, 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 vamos bajando acá. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es su nombre? Andrea Cabral Delgado. ¿Y de dónde usted viene? De la Iglesia de Santa María. Del Cacao. Maraje La Trevereda. ¿Eso pertenece? A San Cristóbal. ¿Y cuántos años usted tiene en esta devoción? Bueno, desde 14 años yo estoy viniendo aquí. A pie venía en Antio. ¿Y qué edad usted tiene ahora? 50 años. ¿Y por qué usted viene aquí? Bueno, por los milagros que él me ha hecho. ¿Y qué milagro le ha hecho al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo me hizo a mí tantos milagros que no le puedo decir todo, pero le voy a decir una parte. Yo tenía un niño que no salía de un quebrante. Y se lo entregué a él, con devoto, le traerlo 7 veces. Y lo traje 7 veces aquí. Y el Espíritu Santo me lo sanó sano. Que gracias a Dios jamás he tomado medicina. Ya el niño tenía 7 años. Y ahora ya tiene 17 años. ¿Y qué promesa usted le trajo a él? Traerlo 7 veces de calcio. A él le oí el tercio gincado. Y traerle un melón que a ver que yo venía. Se ve viendo. ¿Y usted va a seguir viniendo aquí siempre? Ah, no todos los años. Yo vengo aquí todos los años y a Higüey y luego. El día 26 de enero siempre voy a Higüey también. El problema de mi casa era demasiado grande. ¿Y esta devoción? O sea, ¿en su familia alguien la tenía también? Bueno, yo la escogí. Ah, ¿usted la escogió? Yo la escogí. Bueno, por parte de Cato Medina, que venía siempre aquí con una promesa de allá. Venían a pie. ¿Usted era la familia al sur? No, vecina y amiga. Venían a pie por Nigo abajo. Venían arriba abajo a pie. Salían a las 6 de la mañana de allá y llegaban a las 6 de la tarde aquí. Y desde esa vez estoy yo viniendo aquí, al Espíritu Santo. Y no dejo de venir. Todos los días más vengo, con más fe. Muchas gracias para salir del Caribe. No tiraste nada. Es ahí que tiene que hacerlo. Amén. 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 ¿Y de dónde es? De Santa María. ¿Y usted tiene muchos años en la devoción del Espíritu Santo? Sí, señor. Desde chiquita. ¿Qué edad usted tenía? Como de 15 años. ¿Y ahora qué edad usted tiene? Lleido como setenta y pico de años. ¿Y por qué usted está dentro de esta devoción? Porque me gusta y es del Espíritu Santo. ¿Y usted ha hecho alguna promesa con el Espíritu Santo? Sí, señor, y me ha cumplido. ¿Qué promesa usted hizo? Sí, una niña en una montilla que tenía andando, y una promesa que apareció. ¿Hoy la promesa? No, hace días, ya sé mucho de eso. ¿Y cómo era la promesa? O sea, ¿qué usted tenía que hacer para cumplir? Cumplir los siete viernes con un velón en la mano. ¿Aquí venimos? Todos los viernes con el velón en la mano. ¿Aquí venimos?